¿Qué tal amigos? Aquí estamos con nuestro amigo el Javi. ¿Qué tal compa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal compa Jimmy? Aquí visitándole, venimos, traemos a limpiar en el Tejana para el evento de la noche y a presentar mi nueva rola, la jornada. No se la pierdan en todas las redes sociales de niños días, va a estar en Spotify, YouTube y encargándoles aquí la tienda de Orgullo Vaquero en el área de San Pablo, donde pueden encontrar la mejor ropa vaquera. Así es, aquí les encargamos al compa Javi para que esconchen sus canciones y los esperamos aquí en Orgullo Vaquero para darle todas las promesiones que tenemos. Los esperamos compa. Gracias. 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 Gracias.